Desde la gobernación del Valle del Cauca se le hace un llamado a toda la comunidad para realizar nuevamente el censo. La directora de Hacienda y Finanzas del departamento explicó las consecuencias de no realizar este proceso. Un llamado a la comunidad de los 15 municipios que reportaron una drástica reducción de la población en el censo hizo el gobierno del Valle ante la escasa asistencia a los puntos instalados por el DANE. Estamos en época de Navidad, que estamos en época de vacaciones, de regocijo, pero la verdad es que estamos muy preocupados porque la comunidad no está acudiendo al llamado de censarse. Tenemos en el Valle del Cauca a cerca de 800 mil personas que no se censaron y la verdad es que hemos dispuesto en Cali 12 puntos de toma de información donde están los censistas del DANE. En los 15 municipios del Valle del Cauca tenemos a funcionarios del DANE haciendo los censos y la gente no ha respondido de la mejor manera. Es importante recordarle a todos los vallecaucanos que si nosotros disminuimos en población vamos a ser el único departamento del país que está disminuyendo en población y por lo tanto los recursos del Sistema General de Participación se van a disminuir. Con eso se busca evitar la afectación de las finanzas en las entidades territoriales más vulnerables del departamento que son los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta. Si los datos del DANE se quedan como están, pues los únicos que se van a perjudicar son los sectores vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 del departamento, quienes van a ver que en el transcurso de los próximos años los recursos del Sistema General de Participación para los subsidios de la población más vulnerables se van a ver afectados. La funcionaria debe conocer la línea telefónica de atención a la comunidad para entregar de primera mano los detalles de este censo. La Gobernación del Valle tiene una línea telefónica de asistencia a las personas que no hayan sido censadas. Pueden llamar al 620-0200, allí vamos a tener a unas personas con toda la información de los puntos de censo, con toda la información y las dudas que ustedes tengan para que asistan. Ahí hay personal capacitado que les va a explicar muy bien para qué es el censo. Aparte de la capital, Vallecaucana, se realiza el proceso de censo en los municipios de Pradera, Sevilla, Anserma Nuevo, Cartago, Caicedonia, Toro, Ovando, El Cairo, La Victoria, Trujillo, La Unión, El Águila, Restrepo, Argelia y Buenaventura. Este censo se llevará a cabo hasta el próximo 22 de diciembre.